¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, por la pantalla del Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Ciudad Santa María, familias desesperadas denuncian que dos niñas fueron abusadas en un jardín municipal. ¡Gran victoria del Trueno Verde! Hoy le contamos los detalles del encuentro donde venció 2 a 1 a su rival. Una mujer policía se quitó la vida en una estación de servicio. Vivía en maquinista sabio y tenía 3 hijos. ¡Gran victoria del Trueno Verde! ¡Gran victoria del Trueno Verde! Ya estamos listos y preparados para compartir muchísima información, como siempre. Usted sabe, pero antes permítanos que le digamos y compartamos nuestro nuevo número de teléfono. El 5171-5121. Mire qué fácil. Número de las noticias, número de las denuncias. 5171-5121. Agéndelo. También tenemos un email que es noticieroprovincial.com donde nos puede escribir, enviar información o solicitar la misma. Vamos rápidamente ya entonces a compartir la información del día. Se lo anunciamos en los títulos. Nos vamos hasta Ciudad Santa María porque las familias están desesperadas. Denuncian que dos niñas fueron supuestamente abusadas en un jardín de infantes. Todo habría ocurrido en el jardín municipal número 1. En este caso hicimos este informe desde el lugar. Nos encontramos en la puerta del jardín municipal número 1 en la calle Defensa 1739 de San Miguel. Estamos en presencia de otra manifestación por parte de madres, padres y vecinos de los alumnos que aquí concurren por dos presuntos casos de abuso. Aquí vemos cómo precisamente en la puerta, en la fachada, han pegado carteles que dicen los nombres de docentes. Cómo puede confiar en la educación pública si los maestros cubren el hecho. La educación no es sólo cumplir horario, todos por PIA, no al abuso infantil. Justicia por, y ahí el nombre de una pequeña. Allí estamos viendo cómo las madres se están aplaudiendo frente a la puerta de este jardín municipal. Hemos querido comunicarnos con las autoridades, nos han dicho que en este momento estaban en una reunión con padres que no iban a dar declaraciones, pero sí nos invitaron a que habláramos con la Secretaría de Prensa del municipio. Insistimos que aquí están los padres en la puerta haciéndose ver y sentir precisamente sobre este caso que habría ocurrido la semana pasada en ocasión de celebrarse un festejo por el Día del Maestro, donde ahí habría sido el momento en que algunos de los pequeños, como dicen, habrían sido abusados. Es una denuncia importantísima, se está hablando de menores, se está hablando del cuidado que se debe tener con los pequeños, sobre todo si en algún momento hay personas que no pertenecen a la institución y que ingresan. El descontento de las familias se hace presente esta vez en la puerta del jardín municipal número 1, como dijimos, ubicado en la calle de Prensa, en 1739. Esto pertenece a Diegep, bajo el número 2035, y seguimos viendo cómo los padres y madres se reúnen aquí precisamente en la puerta, donde no le dan respuesta. Seguimos con este caso, en esta oportunidad vamos a escuchar el testimonio de madres, precisamente donde van a hablar acerca del supuesto abuso de dos pequeñitos en este jardín municipal. A raíz de conocerse esta noticia, cortaron precisamente el tránsito manifestando lluvia sagrada y pidiendo la remoción de las autoridades de los docentes de ese colegio. Compartimos la nota. Nosotros estamos reclamando, acá reclamamos nosotras, que queremos que cambien el personal del jardín 901, porque los chicos acá fueron abusados, literalmente no se hicieron cargo ni el día que pasó, que no fueron capaces de llamar ni a los propios padres, sino que ocultaron todo el resto de los papás del jardín. Estamos todos indignados y queremos que cambien todo el personal, tanto directivos como porteros, maestras, que se hicieron, perdónenme la palabra de las boludas, y no dijeron nada a nadie. Nos enteramos el viernes porque los papás estuvieron en la puerta reclamando, le habían cerrado la puerta, no querían darnos noticias de nada. Nada, nosotros queremos que cambien el personal, queremos que, para quedarnos tranquilos del jardín, que cambien todo el personal, si no, los chicos no van a volver a estar en el jardín. Dándome, básicamente, ¿qué es lo que le sucedió a un pequeño o a varios? Fueron dos chicas, dos nenas de cinco años, que, bueno, una persona que no es del jardín, que no trabaja en el jardín, fue citada que viniera a pasar música en el festejo del Día del Maestro, que organizaban acá el día jueves. Ese día, esta persona estuvo con los chicos en contacto, y nadie estuvo cuidándolos. El chabón este metió a las criaturas en otro lado y abusó de ellas. No quiero dar más detalles de lo que pasó porque no me corresponde. Bien, voy a hablar con usted. Una situación que preocupa, que alerta a toda la familia. Sí, a todos, a todos. A mi nena la agarró, la alzaúpa y le dio un beso en el cachete. Queremos que cambie a todos los personales del jardín, a todos. Ahora, ¿qué respuesta dan las autoridades cuando ustedes le plantearon esto? Ninguna. Lo único que dijeron es que la habían detenido. ¿Hicieron la denuncia? Sí, obvio. A ver, ¿qué se supo más acerca de estos dos posibles abusos? No, a la nena sabemos que la llevaron a cámara, a Gésel, todo eso. Y a mi nena no, porque bueno, el único solamente que la había alzado y le dio un beso en el cachete, nada más. ¿Qué edad tienen los pequeños? Mi nena tiene cuatro y la otra nena tiene cinco. ¿Esto es la primera vez que pasa? Digo, que hacen actividades, que viene gente de afuera del colegio. Creo que sí, la primera vez. ¿Qué es lo que ustedes están reclamando ahora, precisamente con este corte? Que cambien todo el objetivo del jardín, a todos. ¿Quiénes se encuentran acá, presentes hoy? Hoy acá todas las mamás, todas las mamás. ¿Y la brigada Rosa? Todos, todos. Muchísimas gracias. A la voz. Bien, vamos a seguir hablando. Aquí, precisamente, me estamos mostrando la situación. Como ven, la calle totalmente cortada. Las madres, familiares de los pequeños, en este supuesto caso de abuso, piden la remoción de todo el personal. Estamos viendo aquí cómo han cortado con quema de neumáticos, precisamente, la arteria principal. Y estamos viendo también cómo, en este caso, están aplaudiendo en pedido de respuesta a lo que sería un caso doble de abuso. Defensa de Avenida Papa Francisco en San Miguel. Reiteramos, corte, protesta y manifestación por dos casos de supuesto abuso a menores en este jardín. Gracias. Hablamos de deportes, hablamos de fútbol, hablamos de primera vez. Tenemos una muy buena noticia. Tenemos que hablar de una gran victoria del trueno verde, en este caso, de visitante, contra su rival, JJ Urquiza. Venció 2 a 1. Bueno, vamos a compartir con ustedes este compacto del partido. Y como les dije recién, de visitante. Ahí lo tenemos. Camiseta número 4 para Julián Ferreira. 5 para Rodrigo Caballera. Camiseta número 6 para Gonzalo Pedrosa. Todo listo, entonces. Para el número 8. Mucho viento, ¿no? Veremos si termina tomando por todos. Estamos esperando que comience el partido. Y ahora sí, da la orden. Y si puede ser buena, ahí está la pelota, viene para Bogado. Puede ser, ahí está Bogado. Y el centro. La que la línea está. La sacaron justo. Regúrese. En los centrales se va a venir la orden del árbitro. Pero viene el centro. ¡Gol! Viene el centro al área. Le queda Regúles. En la línea la saca. ¡Gol! ¡Gresco! ¡Gol! 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 De San Miguel Greco. Se golpea al pecho. Dice, acá estoy yo para empujarla. Tanto que le costó a San Miguel. Llegó Greco. De buen partido para meterla al fondo de la red. Y para decir que ahora San Miguel. Igual a 1 a 1 con JJ Urquiza. Guizamón y con Escarnato. La trae a Gorreca. Quiere meter el centro para Escarnato. Gana Escarnato en el área. Termina despejando finalmente. Le queda a Greco que se anima. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Greco. ¡Qué zapatazo que metió Greco desde afuera! Se preparó. Apuntó. Le pegó cruzado y la metió hacia el lado del palo izquierdo. Greco el héroe del partido para San Miguel. Que dice que ahora el trueno verde lo da vuelta. Y le gana 2 a 1 a JJ Urquiza. Y allí lo teníamos. Agradecemos a Locos por el trueno verde. Por las imágenes también. Y felicitaciones por este triunfo. Y a seguir adelante. Claro que sí. Ahora nosotros seguimos adelante. Y le invitamos a que nos acompañe en nuestro Instagram. Porque tenemos que hablar de una esquina peligrosísima en San Miguel. Compartimos imágenes. Allí lo estamos viendo. Esta esquina peligrosa. Estas son imágenes donde un motociclista fue embestido por un auto. Ahí estamos viendo precisamente. Es la esquina de Urquiza y Avenida Balvin. Una esquina muy, muy peligrosa. Considerada por los vecinos y los transeúntes. Un lugar donde circulan muchos autos. Hay que tener en cuenta en el cual está permitido el giro a la izquierda de los vehículos. Los que circulan sentido hacia Ruta 8. Lo cual, bueno, genera un peligro y retrasos en el tránsito. Pero lo peor de todo es que pueden ocurrir cosas como estamos viendo allí. Esta esquina peligrosa. Un motociclista fue embestido. Vemos el momento en que la ambulancia del SAME se hace presente para trasladar al motociclista. Reiteramos, esto es Urquiza y Avenida Balvin. Lo estamos compartiendo directamente desde nuestro Instagram. Allí estamos viendo cómo la gente se fue acercando para ver lo que estaba pasando. Y los muchos curiosos, evidentemente, la policía cortó el tránsito una de las manos. Principalmente hasta que se llevaron al motociclista. La policía presente en el lugar, reiteramos, esquina peligrosísima, Urquiza y Avenida Balvin. Donde embistieron a un motociclista. Estamos compartiendo imágenes directo desde nuestro Instagram. Por eso ustedes también pueden tener esta información en sus dispositivos. Muy bien, ahí estamos precisamente compartiendo con ustedes información. No solamente desde la pantalla del Canal Provincial, sino también desde nuestras redes. Vamos ahora a compartir información que está relacionada con la educación. Con la vuelta a la presencialidad. Lo bien que nos hace. Con todos los protocolos, hay que aclarar. Eso sí, porque nos tenemos que seguir cuidando. Nos vamos ahora hasta el Centro de Formación Profesional número 401. Donde los alumnos volvieron a las prácticas. Volvieron a reencontrarse. En este sentido, hablamos con su director, Norberto Gallardo. Nos recibió y nos dijo lo siguiente. Muy bien, fue muy bien. La gente quería venir. Más en un centro de formación profesional donde uno aprende a hacer. Digamos, uno puede aprender mucho por su... Mucha teoría, mucho ver video, pero... Exacto, pero como saben ustedes, esta es una escuela de oficios. Por lo tanto, el saber hacer es fundamental. Entonces, sí o sí, teníamos que volver. Volver para poder hacer las prácticas, para poder desarrollarse y prepararse también para este mundo de mercado. Sin duda, un mundo en el cual los protocolos siguen estando porque nos tenemos que cuidar. Ustedes así lo entendieron y los alumnos también lo entienden. Sí, 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 sí. Saben, a veces es un poco tedioso que tomarles la temperatura, pedirles la declaración jurada. Bueno, esas cosas a veces, digamos, molestan un poquito, pero es cuidar nuestra salud. Y creo que es importantísimo, digamos, ahora con esto de la pandemia. No es un juego y hay que tomarlo en serio. Y la gente lo toma en serio. Gracias. Eso es lo más lindo. Lo que uno entiende es que todos nos tenemos que cuidar. Y ustedes lo cuidan a ellos y ellos lo cuidan a ustedes. Entonces, ahora bien, vamos a hablar acerca de las posibilidades que tienen aquellos que nos están viendo de formar parte de este equipo, de estos oficios. Todavía las inscripciones no están abiertas, pero... Pero van a abrirse, sí. Recuerden que estamos todavía cursando el año. Quiere decir que todavía no terminaron los cursos. Generalmente, en diciembre tenemos las inscripciones. Quizás haya cursos que no vayan a terminar a fin de año debido a esto que estaban retrasados en las prácticas. Pero creo que la mayoría sí se va a abrir la inscripción a partir de diciembre. Y si no, bueno, en febrero estaremos inscribiendo. Bueno, para que vayan teniendo en cuenta, para que vayan preparando. Por lo tanto, cuando llegue ese día tan ansiado de la inscripción, ¿qué se les va a pedir? Y siempre se les pide la fotocopia del documento. Se les pide también la fotocopia de algún estudio que haya realizado. Dependiendo también del perfil del curso. Porque hay cursos donde tiene que tener el primario aprobado. Y otros donde tiene que tener el tercer año de aprobación del secundario. Por último, para venir a hacer consultas, ¿la dirección? Sí, sí. Acá es Santa Ana 2005. Sería Santa Ana y Güemes. Sería la esquina. Y si no, por teléfono. Al 4455 5036. Vamos a compartir más información con todos ustedes. Solamente que esta información ahora se traduce en una videollamada. Y recibimos del otro lado al doctor Federico Yuenque. Él es abogado y evidentemente vamos a hablar de un tema que preocupa. Y es el aumento de los alquileres. Primero le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Lo mismo digo. Bueno, a ver, si vamos a entender un poco lo que está pasando. Porque si hay gente que está alquilando, debe estar caminando por los techos. Y tenemos que decirle a la gente que no está alquilando o que está muy ajena de este tema. Que se registró el valor más alto interanual en cuanto al aumento en los alquileres. ¿Qué está pasando? ¿No había una ley de alquileres que tanto se peleó y que salió? ¿Está fallando? Sí. Por lo visto está fallando. O sea, es que el índice anual para los contratos que pensen en septiembre, septiembre del 2021, llega, dicen, del 48 al 50% anual. Vos imagínate el impacto que significa esto para la gente. Un 50% de buenas a primeras sin contar que con la sanción de esta nueva ley también los precios se reajustaron de una manera sideral. Porque teniendo en cuenta que como el acuerdo entre partes siempre lo fue, no se podía concretar por la intervención del Estado, bueno, los alquileres aumentaron pero por lo menos un 50% también en proporción desde lo que era la ley vieja a la ley nueva. Imagínate, la inflación, los bajos sueldos, digamos los problemas económicos que todos los argentinos enfrentamos. Y claro, te encontrás con este aumento y la realidad es que es muy difícil no solo de ponderarlo sino de cubrirlo, de pagarlo. Lo que genera justamente conflictos entre locadores y locatarios, lo que genera en consecuencia conflictos judiciales. Doctor, ¿qué pasa en el caso en que una persona, una familia, no pueda con estos aumentos, pero tampoco tenga la posibilidad de mudarse a otro lugar porque tiene que armar otro contrato, dar otro depósito? Imagino, digo, ¿qué pasa si entra en mora? No, si entra en mora desde el 31 de marzo del 2021, donde todavía existían las limitaciones o las prohibiciones a los juicios ejecutivos y a los desalojos, desde esa fecha que se levantó, hoy si entran en mora y no cumplen y se les inicia el juicio correspondiente, el juicio de cobro de alquileres y el juicio de desalojo. Por lo cual, digamos, la única defensa es el pago, no hay otra opción. Doctor, en el caso de pagar el alquiler, digo, ¿están estipuladas las expensas incluidas en esto? O digo, porque por ahí puede no pagar las expensas y aunque sea juntar para pagar lo que es netamente el alquiler, ¿eso se puede hacer? Bueno, partamos de la base de la diferencia del alquiler de una vivienda familiar, no en propiedad horizontal, que no haga expensas. Si estamos hablando de un PH o de un edificio que se ven obligados a pagar expensas, sí deben pagar las expensas ordinarias. Si no las pagan, indudablemente, lo que les va a pasar es que esas expensas pasan al propietario, pero el propietario va a tener un derecho de repetición contra el locatario. ¿Por qué? Porque las expensas se consideran necesarias para el mantenimiento, digamos, de la unidad toda que conforma el consorcio. Ahora bien, doctor, estoy pensando, ¿no? Lo decíamos ahí como una posibilidad, como una pregunta. ¿Falló entonces la ley? ¿Habrá que armar una nueva ley o una enmienda como para tratar de ver esto, que es en gran parte producto de la economía, de la pandemia? ¿Algo salió mal? Pero vos sabés, José, que esto es experiencia propia, es historia. Cuando el Estado quiere regular la actividad de los privados, lo único que hace es arruinarla, lo único que hace es, digamos, generar estas fricciones y estos problemas que no tienen ningún tipo de solución. Claro que hay que cambiar, pero hay que cambiar y hay que volver a la normalidad. La normalidad era, y no había problemas en general, el locador y locatario se ponían de acuerdo, fijaban una actualización, los montos de alquileres eran lógicos y razonables. El Estado quiere proteger y al final destruye. En vez de proteger, deja al desnudo a quienes ellos mismos consideran que deben ser amparados y abrazados, el inquilino, el locatario, por lo cual hoy están en una suerte de zona de desprotección, en una selva. Y sí, sí, obvio hay que cambiarlo y son responsables de este Estado, totalmente. Digo, costó tanto armar una ley donde estuvieran de acuerdo locatarios, locadores, la gente que se puso de acuerdo y ahora realmente es dar marcha atrás y buscar una situación que más o menos cubra estos baches que nos está dejando quizás la pandemia y la economía de pandemia, entonces. Sí, sí, el tema es ese, el tema es, digamos, qué podríamos hacer o qué puede efectivamente el Estado ofrecer como solución en esta economía de pandemia, o si queremos llamar la pos economía de pandemia, cuando intentan, de alguna manera, a manotazos de ahogados, tratar de hacer cosas que en realidad lo único que hacen es hundirnos más, es el famoso salvavidas de plomo. Doctor, una pregunta, estoy pensando en voz alta, ¿el dólar tiene algo que ver en todo esto? No, no. A ver, en realidad tendríamos que analizarse a un tema económico. Hay varios dólares, está el dólar oficial, el dólar turista, el liquid, el dólar luz. Si nos cenimos al dólar oficial, el dólar oficial se ha movido muy poco. De hecho, en lo que es la producción, el comercio, los productos dolarizados lo son en base a ese valor. Entonces, no podemos echarle siempre la culpa al dólar. El mercado del dólar luz es muy chiquito, muy pequeño. Indudablemente que, de alguna manera, circunscribe o condiciona determinadas situaciones, pero no maneja la expresión. El dólar luz no maneja la expresión. Para nada. Bien. Doctor, muchísimas gracias por habernos, bueno, esclarecido un poco la situación en esta suba tan grande que están sufriendo en esta medida interanual. Así que un gran abrazo, muchísimas gracias nuevamente y a cuidarse. Gracias igualmente y saludos para todos. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, así lo teníamos. Si usted alquila, seguramente sabe de qué estamos hablando. Si usted tiene una propiedad para alquilar, también sabe de lo que estamos hablando. Espero que pronto haya una situación que trate de dejar a todos conforme. Claro que sí, lo necesitamos. Vamos a más información. Lo que necesitamos es distraernos un ratito, regalarnos algo o regalar a alguien un poco de verde y además saber que estamos ayudando. ¿De qué estoy hablando? Y estamos hablando nada más y nada menos de que hasta el 3 de octubre usted tiene tiempo en 197 y René Favaloro de ser parte, de colaborar, de divertirse un poquito y de regalarse algo en lo que se conoce, bueno, que ya es una tradición en el lugar, es la Feria de la Planta en Maceta, una institución de por sí. Bueno, el Club de Leones está detrás de esto, de las obras solidarias con que se trabajan, precisamente con esos fondos que se reúnen y hablamos con parte de la comisión. Mire, se lo digo, Lidia, Irma, Claudia y María hablaron con nosotros y no deje de visitar y de colaborar en esta feria tan importante. Mire. Estamos en la Feria de la Planta en Maceta, que hacemos ya 42 años, que se está haciendo acá en José C. Paz, 197 y ex Muñoz René Favaloro. Bueno, ¿quiénes te acompañan hoy? Te acompaña una de las fundadoras de la feria, que es Lidia, fue la que juntaban las plantitas. Permiso, Lidia, cuánto tiempo ha pasado y han sembrado y han cultivado la amistad, el amor de la gente, qué lindo. Todo, todo. En el año 78, cuando fue el Mundial, ahí comenzamos la feria. La comenzamos en la parroquia, dos años estuvimos en la parroquia. Después fuimos al Club Porvenir un año, pero las plantitas se morían todas porque era muy cerrado. Y después tuvimos la oportunidad de hacer el tinglado y ya de ahí nos quedamos siempre acá. Bien, contame quiénes más te acompañan. Claudia, que hoy es la tesorera de nuestro club. Bien, voy a hablar con Claudia. Claudia, realmente, ¿no? Qué compromiso este de tanta tradición y que sigue un año más. Y sí, es un compromiso con nuestra comunidad y trabajamos todos para ellos. Todo lo que se recauda vuelve a la comunidad. Bien, ¿y ella? ¿El nombre de ella? Mari, otra de las fundadoras, ¿eh? ¿Cómo estás? Hace 41 años que estoy en el club, trabajando siempre para la comunidad y estamos haciendo esto hace, como dijo mi amiga Lidia, 38 años casi. Y bueno, y así seguimos siempre. Bien, vuelvo contigo, porque esto tiene una finalidad muy importante, ¿no? Lo que se recauda, ¿a dónde va? Vuelve a la comunidad, en obras de servicio. O sea, tenemos, hemos hecho salas, consultorios en una sala en Piñeiro, en el barrio Piñeiro, en Sol y Verde. Hemos entregado alimento a comedores. Hemos ayudado a comprar dos autobombas. O sea, todo lo que la gente venga acá a colaborar, no importa que sea una planta grande o chiquita, a nosotros todo nos viene bien porque volcamos todo a la comunidad de José Paz. Y este año, que fue lo de la pandemia, que fue muy difícil, donamos barbijos, donamos equipos para las mamás de neonatología en el hospital Mercante, damos a los comedores, golosinas, comida no perecedera. Y lo que tratamos nosotros de que todo lo que nosotros recaudamos acá, que nosotros esto, saben ustedes que son años, que es a pulmón, todo vuelve a la comunidad. Por último, y para que la gente venga y colabore, ¿desde cuándo, qué horarios y hasta cuándo? Bueno, abrimos, gracias a Dios pudimos abrir gracias a las ordenanzas que nos permitieron abrir, porque tenemos con mucho protocolo, abrimos el primer viernes, el último, perdón, el primer viernes de septiembre, que fue el 3, como todos los años, gracias a Dios, y estamos hasta el 3 de octubre. Si se puede, por ahí, podemos hacer una semanita más, pero no creo, porque vamos a terminar. Recordame la dirección. 197, Hipólito Yrigoyen, y esquina Muñoz. ¿El horario? De 11 de la mañana a 18 horas de corrido. Muchísimas gracias y felicitaciones. No, no, gracias a ustedes por acordarse todos los años y venir y hacernos la nota. Qué lindo, ¿verdad? Cuando la gente es solidaria y busca cualquier excusa para lograr objetivos. Así que, felicitaciones al Club de Leones. Y usted puede colaborar, ser parte de esta ayuda, aparte lo necesitan. Hasta el 3 de octubre tiene tiempo con todos los protocolos. De hecho, ¿sabe qué? Han hecho esas góndolas donde están normalmente las plantas, las han separado para que haya distanciamiento y para que vaya a ver todo lo lindo que tienen. Algo verde realmente ilumina y alegra el hogar. Llévese un regalito, regale una planta y colabore con el Club de Leones, porque hacen muchísimo por la gente. Y le recuerdo que de 11 horas a 18, así que tiene tiempo de corrido, y evidentemente de lunes a lunes los va a poder encontrar hasta el 3 de octubre. Así que, dele una mano porque usted está ayudando a ayudar. Así de simple. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y regresamos luego con más noticias. Ya venimos. Finca Gourmet, un restaurante que te sorprenderá con las mejores carnes, pastas, mariscos, buffet froide y una mesa dulce sensacional. Finca Gourmet, estilo y sabores sin límites. Avenida Presidente Perón 1072, San Miguel. Reservas al 5436-2307. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswitz. Paseo San Miguel, centro comercial a cielo abierto. Más de 800 comercios te esperan. Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 Porque la otra mentira con la que confunde la gente es que esto es una cárcel. No. Es una alcaldía. ¿Qué es una alcaldía? Un lugar de detención transitoria hasta que la justicia dispone o la libertad del detenido o su procesamiento, condena, etc. Lo que corresponda según el caso. ¿Por qué pedí esta alcaldía? Porque primero están sobre pobladas. En segundo lugar, como pasó no hace mucho tiempo en Garín, al estar sobre pobladas terminan alojando detenidos transitorios en los lugares que se llaman fuese intermedios. Por lo tanto, hace no mucho tuvimos una fuga de detenidos en la alcaldía de Garín, que está en el centro de Garín, como acá lo tenemos en Escobar Primera, en pleno centro del partido Escobar, y así le puedo decir, lo mismo en las otras localidades. Porque claro, ahí por momentos, en un descuido, pasa esto. Y el comisario que pedí que lo remuevan, no era ni un mal comisario, ni una mala persona, ni tuvo la vocación de que se fuguen. De hecho, la gran mayoría fue recapturada enseguida. Entonces, los temas hay que tratarlos sin hipocresía. Ahora, teniendo las alcaldías acá permanente, ¿usted cree que hay un marco de másor o menor seguridad? Se lo respondo. Masor. ¿Por qué? Donde se establece una alcaldía, y si me traen un solo ejemplo, en cualquier parte del país, de la provincia, porque son distintos regímenes, en lo cual, donde hay una alcaldía, aumenta la inseguridad, yo prometo rever esta situación. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una alcaldía, tenemos dos ventajas los escobarenses. La primera, que el personal policial, que hoy está abocado al cuidado de los detenidos, queda liberado para hacer tarea de prevención en la casa. O sea, vamos a tener más vigilantes en la casa, que cuidando que los detenidos que están ahí no se fuguen. ¿Por qué? Porque la alcaldía viene con personal del servicio penitenciario. Pero, a su vez, todas las alcaldías prevén un sistema de seguridad perimetral. Por lo tanto, los vecinos de la zona van a contar con mayor cantidad de prevención que la que cuentan hoy. ... Allí teníamos las palabras del Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, explicando la situación con respecto a esta manifestación que los vecinos interpretaron frente a la plaza y al Palacio Municipal. Luego de esta explicación del Intendente, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito. No se vaya. Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014 8900 San Isidro, Chacabuco 222 San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939 Olivos, Entre Ríos 1351 Argus, líder en diagnóstico por imágenes Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Supermercado Tato Mayorista El del chanchito de ahorro Una nueva forma de comprar variedad, calidad y super ofertas Donde todos pueden comprar El chanchito de ahorro con precios mayoristas al alcance de todos Te esperamos en la rotonda de Ruta 8 Arturo Iria 3811 San Miguel En el chanchito de ahorro Más compras, más ahorras Nuestro país es conocido por sus cuatro climas Sus paisajes y recursos naturales Pero también por aquello que nos identifica Su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural Para que conozcas el calendario festivo del país Y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo Lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas Ingresá en fiestasargentinas.ar Y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales Populares y regionales de todo el país Argentina unida Argentina unida ¡Volvemos de la pausa! ¡Aquí estábamos! ¡Claro que sí! Con más información para comenzar este bloque de noticias Y nos vamos rápidamente hasta Moreno Preste mucha atención porque vamos a compartir un video Un video donde se puede ver a un repartidor en moto Un delivery Sí que lleva por delante a una mujer Y luego se da a la fuga Preste atención Ahí está Así ocurría Atropelló a una mujer Y huyó Esto ocurrió en Moreno Precisamente un delivery Embistió desde atrás A esta mujer En medio de la calle Y la dejó tendida en el asfalto Fíjense La mujer fue atropellada por este delivery Se nota que la moto tiene precisamente La caja trasera Para llevar los pedidos Pero sin mediar palabra La lleva por delante Casi la pasa por arriba Y luego Ningún gesto de detenerse La mujer No entiende lo que le pasó Es embestida por detrás Y fíjense Que huye de la escena Es así que La policía busca con urgencia Al conductor Que se encuentra prófugo Traslarse Precisamente A la fuga Luego Del hecho Las imágenes quedaron registradas En esta cámara De seguridad De la zona Y en el video Se observa como la víctima Camina tranquilamente Por el costado De la calle Cuando es embestida Por detrás Por esta moto Al parecer Al motociclista Fíjense que Tenía Bueno A una velocidad Reducida Pero eso No quita De que no esquivó A la mujer Fue arrastrada unos metros Y quedó tendida En el asfalto Bueno Según se informó La víctima se encuentra En buen estado De salud Pero sufrió varios Traumatismos Imagínense El golpe Que se dio Tras la caída La policía difundió Este video Con la intención De identificar Al conductor Que Bueno Es un repartidor De pedidos Como ve En la parte posterior De su moto Está ahí Bueno Hay dos cosas La mujer va caminando Por la calle Pero porque Fíjense que No hay vereda Entonces la mujer Si o si Tuvo que bajar a la calle Y es ahí donde El repartidor Que por suerte Digo por suerte Porque No venía tan rápido Igual el golpe Es terrible Fíjense como quedó Tendida En el asfalto La mujer Aparte la agarra De lleno Y casi Fíjense que en ese momento Casi Le pasa por encima Al brazo izquierdo Mire Diga que La empuja Allá adelante Pero la mujer No entiende lo que pasó Y quedó tendida Y por ahí En Segundo plano Aparece un vecino Que no puede creer Que viene caminando En el sentido contrario De la mujer Que no puede creer Lo que está viendo Y corre Por lo menos La secuencia se corta ahí Para ayudarlo Para ayudarla Perdón Pero ahí viene Mire El motociclista La lleva por delante Imagínense Si con ese golpe No impactaba De lleno su cráneo Contra el asfalto Y podíamos estar hablando De una pérdida Bueno Está con politraumatismos Eso hay que decirlo Evidentemente Se están buscando Testigos también Que entiendan Lo que pasa es que Es muy difícil Identificar Salvo por las características De la moto Presta atención a la moto No es de un color rojo Como suelen ser La de muchos repartidores De una empresa Muy especial Pero si es una caja Para llevar objetos A no ser que haya estado abierta Y lo que estamos viendo Es el fondo negro De la tapa Todo pasa muy rápido Pero la policía Dispundió estos videos Ocurrió en Moreno Impactante Atropelló a esta mujer La dejó tendida En el piso Y huyó Así compartimos esta información Si usted por casualidad Estaba en el lugar O vio o sabe O reconoció la moto Por favor Haga la denuncia Porque claramente Atropellar a alguien Y darse a la fuga Eso es un delito Vamos a más información Y ahora Un tema relacionado Pero no en Moreno Nos vamos a tapilar Porque precisamente Un conductor Conduciendo a alta velocidad Arrastró a un vecino Así como se lo contábamos Mire estas imágenes Y ahí vamos a ver Fíjense La velocidad Con la que va Este vehículo Pero atención Mire Ahí está El vecino Quiso hablar Y se lo llevó Arrastrando Fíjense A qué velocidad Pasó Como dicen En mi barrio Las chapas No es La manera De andar Por las calles A las 7 de la tarde Volvió a pasar Y seguramente Estos vecinos Se dieron cuenta Que era la misma camioneta Entonces Ey Pará Bajá un poquito Que quiero hablar con vos No podés pasar así A mil por hora Le habrá querido decir Pero lo arrastró Fíjense Es el momento Donde lo engancha Mire 10, 20, 30 metros El hombre pierde el equilibrio Y finalmente Se desprende De la unidad Pero cae al piso Mire cómo va Dígame si esto es Esto es un accidente En realidad es un siniestro Vial Un incidente Pero puede Puede llevarse por delante A una persona Puede investir otro auto Puede perder el control Y matar a alguien Fíjense Seguramente los vecinos Se percataron de esto El hecho ocurrió En el barrio Pellegrini De Pilar Fue el domingo Después de las 18 Cuando este rodado Esta camioneta Pasó a altísima velocidad Frente a una plaza Donde jugaban chicos Bueno La secuencia quedó registrada Por las cámaras de seguridad Y es la primera que compartimos Esa, mire Mire si a un chico Se le escapa la pelota La va a buscar a la calle No lo ve O no hace tiempo a frenar Y evidentemente Estamos hablando De un desastre Más tarde El vehículo volvió Y un vecino Obviamente Bueno Se acercó a reclamarle El conductor Por la temeraria acción Según comentaron Los vecinos del lugar Tras una discusión ¿Sí? Donde incluso En las imágenes Se ve que Que parecen forcejear El conductor De la camioneta Aceleró abruptamente Por lo que el vecino Fue arrastrado Por lo menos unos metros Y cayó sobre el pavimento Realmente ¿Eh? No tiene excusa No No le estaban por robar Porque evidentemente El hombre fue A decirle Muchacho Por no decir otra palabra ¿Eh? No podés pasar así A esta velocidad Donde hay chicos jugando Y es ahí donde el hombre Acelera Y se lo lleva Mira Así pasaba Frente de una plaza Dígame Si no es un crimen Es un asesino Ahí también ¿Eh? Luego de intercambiar palabras Lo arrastra y cae al pavimento Por favor Pedimos que donde hay señales De velocidad Se las respeten Donde hay chicos jugando Tenga cuidado Por más que usted vaya despacio Y ve que están jugando al pavimento Siempre detrás de una pelota Hay un chico Siempre 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 Así que tenga muchísimo cuidado Imagínese Lo que pudo haber pasado Por eso La bronca De estos vecinos Que evidentemente Cuando lo volvieron a ver Le dijeron Acerca de Lo que estaba haciendo Y sucedió esto Vamos a más información Esta información Tiene que ver con el clima El Servicio Meteorológico Nacional Nos anuncia lo siguiente Para los próximos días Preste atención Vamos a compartir En este gráfico El día miércoles Atención ¿Eh? 7 grados De mínima Atención porque es frío Estamos en invierno Sí Pero venimos acostumbrados A unas temperaturas Primaverales 7 grados De mínima Así que cuando Sale a trabajar Cuando va a llevar A los chicos al colegio Abríguese 21 de máxima Pero 7 de mínima El miércoles Y cielo despejado El jueves 9 de mínima ¿Eh? Toda temperatura De un dígito Y bueno Hay que abrigarse Hay que cuidarse 24 de máxima Fíjense Vamos a tener Un día primaveral Pero arranca Bastante fresco Cielo despejado Para el jueves también El viernes 10 de mínima 23 de máxima Cielo despejado ¿Se estará acercando A la primavera? Digo, no Nos faltan unos días Pero ¿El invierno se habrá dado Por vencido? No sé ¿Será este El último frío? No lo sé Vamos a ver Qué pasa Pero seguramente Se lo vamos a contar En otra oportunidad Por lo pronto Hasta aquí Llegamos con Toda la información Claro que sí Un grupo de personas Que trabaja todos los días Para que usted tenga Toda la información De lo que sucede Aquí En la región Por eso Nos llamamos Noticias de la región Para llevárselas Hasta usted Cuídese El coronavirus todavía Está a la vuelta de la esquina No baje los brazos Queremos verlo Bien informado Por supuesto Pero también Bien de salud Hasta aquí llegamos entonces Solo me resta Agradecerles Por acompañarnos Nos encontramos Prontito Muchas gracias Prontito